¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, hoy día voy a grabar un nuevo video pero esta vez va a ser el Duelo de Escuadra Sé que ha habido muchos modos nuevos y han convertido en la escuadra Pero yo voy a jugar Duelo de Escuadra y voy a intentar ganar un Buya Si me ven que tengo la pandera es porque me lo gané porque era muy fácil ganárselo Tienes que ganar 5 Buya Y como ya lo tengo y ya estoy bien y este traje de aquí que tengo me lo gané dibujando al conejito que hoy día era que se podía dibujar un conejo y voy a empezar con la partida a ver si tengo villano Yo quiero ganar, espero que gane a mi siempre me gusta cogerme esta arma de aquí por eso es una de las cosas y vamos a ver si puedo ganar quiero ganar quiero demostrar no puedo hacer un plan lo que en mi ultimo video he sido con un nuevo plan ahora en este momento puedo ganar un caje y después ay ya están disparando Tengo miedo Tengo miedo yo solo veo a uno ahí donde estarán los demás me empiezo a disparar me empiezo a disparar me empiezo a disparar no hay no hay no hay nuestros amigos que hay no puedo dejar a mis amigos así ay ay tengo miedo vamos no 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 puede ser fue de pura suerte era hacker esta vez no se los dejaré esta vez si tengo que ganarme ya se están escapando para allá entonces están yendo para allá voy a ir porque mis demás amigos si se dan cuenta están yendo también y otra derrota no puede ser no que no me escojo esta esta la tengo de color porque y y pude hacer ese rato y por eso la tengo de color no se si ustedes la pueden tener de color si hicieron el rato también pero yo si lo pude hacer y 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 no mate más que mal bueno espero que les ha gustado el vídeo y no vemos la próxima amigos hasta la próximo vídeo adiós